Tenemos la gran alegría de recibir a partir de la semana que viene a más de 80 investigadores, científicos de distintos laboratorios e institutos que trabajan en planetología. En este caso específicamente en Marte y específicamente en las zonas polares de Marte. Hay gente que se dedica a investigar acerca de la presencia de hielo y agua y dióxido de carbono en las zonas polares de este planeta. Así que empezamos el domingo con unas actividades informales, pero el lunes, de lunes a viernes en la sala Nini Marshall se van a hacer las presentaciones de cada uno de estos participantes, presentaciones a modo de ponencias orales y otras como pósters. Es una actividad que es cerrada para los investigadores. Pero el día jueves a las 6 de la tarde tenemos la posibilidad de ofrecer una disertación de uno de los organizadores científicos de este evento, que es el doctor Patricio Becerra, quien es originario de Perú, pero trabaja en la Universidad de Berna en Suiza. Y bueno, él va a hablar sobre el hielo en Marte, la ciencia marciana visita Ushuaia, el hielo marciano visita Ushuaia, es el título de su conferencia. Y bueno, están invitados todos aquellos interesados en conocer acerca de este planeta, de la posibilidad de la presencia de agua. Así que esperamos al público en general, también a los medios de prensa que quieran acercarse y hacer preguntas sobre los temas relacionados a esto que les causen interés. También se van a presentar disertaciones sobre temas vinculados, como por ejemplo la tecnología y robótica que se implementa para estas investigaciones, o la visión de diferentes rasgos que indican presencia de hielo que se hace a través de imágenes satelitales, sensores remotos, satélites que toman imágenes y se estudian, se bajan y se estudian luego en tierra. Además de estas exponencias, digamos de la parte teórica, existe la posibilidad de que durante esta semana se desarrollen actividades en lo que es en campo. Sí, el miércoles 15 se van a realizar dos salidas al campo, una navegación al canal Beagle para que reconozcan las distintas formas de origen glacial que todavía se ven en las costas del canal, porque recordamos que el canal fue un antiguo valle glaciario, un glaciar muy extenso que le dio esta forma de canal marino que luego fue inundado por el mar. Además en el canal está la isla Beagle, en la estancia Harberton, que muestra formas de relieve de origen glacial que no se ven en otros lugares del país y bueno, no son fáciles de ver tampoco. Y otro grupo va a ir al Parque Nacional, donde también hay geoformas de origen glacial y ya sea creadas por el hielo. Y a ellos les interesa mucho tener ese contacto con el paisaje glaciario, ya que ellos lo están tratando de entender y estudiando, como les decía, a través de imágenes de sensores remotos. Y por último, algunos, algún grupo más pequeño, nos vamos a trasladar a El Chaltén y a Calafate para ver los glaciares de descarga del manto de hielo patagónico sur y todo el paisaje glacial que se genera más reciente, con los glaciares presentes en el lugar. Gracias. 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 Gracias.